Ahí viene la decisión. Bello Dottel dijo que están trabajando para regular la gran diferencia de salario que se presentan en los ministerios gubernamentales. Agregó que están haciendo un esfuerzo para describir las posiciones de trabajo en las diferentes instituciones del Estado. No debe ser una diferencia de que en un organismo y en otro y en otro haya 10 y 15 salarios diferentes para una misma posición. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que regularla. Y por eso es que necesitamos la ley, porque mientras tanto cada organismo hace sus ajustes, determina esos puestos y el ministerio interviene en el momento en que nos piden que les reestructuremos o que les propongamos cuando nos proponen y nos dicen valídennos esto. Entonces, en ese momento nosotros aprovechamos para decir esto no puede estar así, este no puede ser el salario de este y le hacemos la propuesta. Pero ahora mismo es a solicitud de las instituciones. El economista y consultor Miguel Seara Hatton dijo que la economía dominicana tiene que crecer un 4% para que se puedan crear nuevos empleos. El ingreso promedio en el sector formal de la economía dominicana son 17.627 pesos. Y el ingreso promedio, incluyendo todo lo que se ingresa, es 13.000 pesos en el sector informal. Por lo tanto, la media nacional es 15.111 con 40, 113 con 40. La presidenta de Macros Consulting, Miguelina Veras, el economista Miguel Seara Hatton, Fanny Bello Dotel, directora de análisis del trabajo y remuneraciones del Ministerio de Administración Pública y el asesor en asunto salarial, Fran González, participaron en el tradicional encuentro de los miércoles del Grupo de Comunicaciones Corripio. En ese escenario se estableció que el salario mínimo promedio nacional ronda los 7.500 pesos mensuales de la gran diversidad que rigen en la economía nacional. El salario mínimo oficial no es total, porque ustedes saben que hay un salario mínimo para hotelería, hay un salario mínimo para agricultura, hay otro para zona franca, hay un salario mínimo dependiendo del capital de la empresa, o sea que un salario mínimo general y único no hay. Ernesto Trinidad, Informativos Teleantillas.